amiga mía, antes de que nos vayamos ¿te acuerdas que allí yo dije un periodista amigo fue amenazado de muerte? bueno, hoy día salió en las redes fue José Antonio Neme ¿por qué? él habló en contra de todos estos cabros que andaban con los overoles en blanco y se fue en contra y dijo ¿hasta cuándo puede llamar en la hueva? ¿hasta cuándo? y el gobierno dijo, dice vamos a hacer, pero háganlo, ¿cuándo lo van a hacer? y le llegó que te venías lindo con un naval en la cabeza, pero fíjate que el tipo que escribió eso en Twitter se arrepintió después y lo llamó pero José Antonio Neme no va a dar su brazo a torcer, le dijo, usted hágase responsable de lo que usted dijo hágase responsable entonces, hoy día no se puede decir nada, no se puede opinar porque nos falta el desherenado el cabeza en músculo el cabeza con caca te voy a matarte porque ustedes son fachas la vamos a matarla nosotros vamos a seguir igual hablando, este canal va a seguir igual exactamente igual, vamos a seguir dando nuestra opinión, vamos a seguir diciendo que voy, yo por lo menos voy a votar por el rechazo no sé la cata, yo creo que la cata también, y esta gente que está en el canal también, nuestra gente que nos sigue también no sé si va a votar ya todo el mundo puede cambiar me estoy hueleando es broma entonces amigo mío no sacaná con ponerse en coche nosotros no sacaná con hueleando porque nosotros vamos a seguir hueleando igual ya no somos no pueden con nosotras han tratado de sacarnos la cesta pero no pueden no pueden y somos mujeres hueones somos mujeres hueones y la mayoría son hombres las que nos atacan mujeres y hombres son atacantes mujeres y hombres no atacan somos mujeres y no somos mujeres jóvenes yo por lo menos no soy joven y se meten con nosotros y se les hace así no se re cagamos de la risa amiga mía y amigo mío